bts gana récord chinés por conquistar youtube los chicos de bts ingresaron al libro de récord gracias al gran impacto que tienen en youtube los récords chinés reconocieron la popularidad y la gran cantidad de reproducciones de los envís de la banda los idols sumaron un logro más a su amplia lista de reconocimientos tras su participación en la entrega 63 de los gramos los chicos prometieron que trabajarán más duro para conseguir sus metas de talla internacional en los pocos meses que lleva el 2021 bts demostró que este año seguirá brillando con más intensidad y energía de siempre recientemente la organización jeans world records anunció que bts rompió una nueva marca debido a su popularidad e influencia en una de las plataformas del mundo virtual los vídeos musicales de bts no son solo producciones audiovisuales con enormes presupuestos y temáticas interesantes los idols revelaron pistas de su propio universo en los clips de satán la intriga entre las armies el récord chinés le otorgó a bts el título de más espectadores simultáneo de un vídeo musical en los estrenos de youtube la institución confirmó en la premier de dynamite se registraron más de 3 millones de espectadores el colorido vídeo ha superado el 926 millones de visualizaciones y ganó otro número de views después del performance de bts en la gala de los grammy 2021 esta no es la primera vez que los idols ganan un reconocimiento chinés en septiembre del 2020 impusieron un récord con el vídeo oficial de dynamite este vídeo se convirtió en el más visto en tan solo 24 horas superando a los enví como home y boy with love los integrantes de bts recibieron el apoyo de importantes personalidades de la industria del entretenimiento tras los resultados de los grammy pues no eran lo que se esperaba y muchas personas junto con las armies sintieron que fue injusto el resultado al no ganar en la categoría en la que se estaba nominado y tú qué opinas de esto déjamelo saber en los comentarios porque tu opinión es muy importante para mí bueno mis bellas armies esto ha sido todo por este nuevo vídeo espero te haya gustado espero me regales un like me lo compartas actives la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación y te saluda un army de corazón